Descansar hoy, descansar mañana, hace varias semanas que no tenemos un día y medio, bueno yo creo que desde el principio, pero un día entero seguido de descanso, no hemos tenido desde hace mucho tiempo y creo que es conveniente y también en el caso de Tomás Bellas va a tener más descanso hasta que se considere oportuno que vuelva porque tiene un problema en la parte de atrás de la rodilla, técnicamente no sé cómo decirlo y él no para, no para, no para, pero claro no tiene el ritmo adecuado que muchas veces a él se le nota menos, pero él ayuda a que los demás tengan mejor ritmo, entonces pues esto nos da un poco de respiro para básicamente estar solamente preocupados no por las victorias, sino por recuperar el tono que el equipo antes de estas lesiones todas simultáneas había empezado a ganar, pues eso lo tenemos que volver a ganar y eso será un poco pues nuestro objetivo en los próximos días. Buenos días Aito, entiendo por lo que dice que Bellas se va a perder varios partidos. No sé si varios, eso dependerá de cómo evolucione, lo que sí parece claro es que no jugará el próximo día con quien jugamos en casa, con Lyon, con Lyon, sí. Ah, Dijon, es que como están cerca, 250 kilómetros, me equivoco de uno con el otro. El Dijon que por otra parte pues tiene un base también muy interesante, pero bueno, para esto también está Fabio, que una cosa es que haya jugado en estos partidos por cinco o diez minutos alguna vez y ahora pues tendrá ocasión de jugar un poco más y sobre todo pues de que el equipo se recupere físicamente. Aito, el equipo, bueno, lo acabo de decir usted, lo hemos mostrado su mejor cara hoy, pero entre otros factores que está hablando, las ausencias por lesión, ¿qué grado se puede cuantificar un poco qué grado de...? De responsabilidad tienen esto, vamos, de culpabilidad, sí. Hombre, muy difícil decir, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que tanto Elvis Baez como Ivonne Kendal pues han estado con algunos problemas físicos que quieras o no en su consciente pesan. A lo mejor no tendrían que pesar tanto, pero pesan. ¿Y por qué pesan? Pues también porque no es lo mismo tener ahí a Ian O'Leary y tener a Luan Summers que dice, bueno, pues si no estás, sale otro. Pero entonces si esta situación no puede suceder con la misma facilidad, entonces es más difícil que ellos se mentalicen, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje influyen las bajas? Bueno, no lo sé, pero desde luego algo influye como mínimo por esto que estoy diciendo. Hablando de las bajas, si ya hay un día que usted crea que ya podrá contar con Sámez para un partido. Y la otra es, me deseo de un entrenador que ganar en un mal día como el que ha tenido el Gran Canario hoy es una bendición. Supongo que ganar siempre es una bendición, pero no sé si comparte esta expresión de que en un mal día como hoy es una bendición. Esto es totalmente de acuerdo. Hoy, precisamente, antes de empezar el partido, le he visto hacer los ejercicios de recuperación a Summers y le he visto mucho más suelto. Lo que quiere decir que, claro, hay que tener en cuenta que él pues empezó porque más o menos se notaba bien y jugó en Malresa y jugó a bastante buen nivel para lo poco que había entrenado, pero entonces recayó. Entonces es normal que ahora con la misma lesión que no se había agrandado mucho, vamos a decir mínimamente, pues tenga miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. Y entonces ha empezado, lleva tiempo ya haciendo y pues parece que clínicamente la cosa está bastante bien, pero no daba el paso adelante. Hoy le he visto dar el paso adelante. Vamos a ir sin prisa porque lo que no queremos es que recae otra vez y que entonces pues vaya poco a poco, poco a poco, poco a poco y cuando esté bien, no como sucedió en Malresa, que prácticamente jugó mejor de cómo estaba, sin forzar su recuperación. Y por otra parte, efectivamente, lo mejor de hoy es haber ganado el partido porque son dos puntos más y esa presión de no tener un balance tan bueno, más bien flojo en la ACB, pues existirá menos para preocuparnos más por lo que nos tenemos que preocupar, que es elevar el nivel del juego del equipo y no tenemos que ganar, tenemos que ganar y pensar solo en eso. ¿Cómo definiría en este momento y con todas las circunstancias que está hablando el estado de forma del equipo? Y la evolución, digamos, en lo que tiene que ser el equipo durante la temporada. Sí, bueno, es que eso no se puede hacer una valoración de cuál es la evolución, no sé qué. Pues claro, eso hay días que se juega mejor, días que se juega peor y hay condicionantes como todos los que ya sabéis, que influyen. Y entonces, bueno, ¿y cómo va ahora la cosa? Pues ahora la cosa va mal, está claro, estamos entiendo desde el principio que hemos jugado flojito y que a lo mejor ha sido la victoria, pero no es cuestión de hacer un resumen, es cuestión de valorar qué problemas tenemos y qué problemas tenemos que solucionar. Por lo que veo, va a empezar a tomar medidas para que esta situación de jugar lastrados tantos jugadores no se agargue durante mucho tiempo, ¿no? ¿No os preocupa? Efectivamente, yo creo que aquí a lo mejor tenemos un grado de responsabilidad nosotros, ¿no? Porque una vez visto, pues está claro que nos hemos metido en una espiral de jugar con problemas físicos y eso nos ha perjudicado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo a durar dos días y dura cuatro, o iba a durar una semana y dura tres. Y entonces, ahí pues cuando ya nos hemos dado cuenta de eso, ya ha pasado la primera parte del periodo y ahora a lo mejor no vale la pena incorporar a nadie, ¿no? Pero en su momento, pues quizá fallamos en eso, que no decir, oye, pues otra cosa es luego haber visto lo que se podía fichar, pero está claro que lo que no se puede hacer es arrastrar este tema durante mucho tiempo, porque ahora te duele aquí, ahora le duele al otro, y vamos, todo el día que me duele aquí, que me duele allá, que me duele al otro lado, en vez de estar pensando en baloncesto, que es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y por eso es un buen momento para hacer esto de Tomás. Cuando acabó la pretemporada dijo que poco a poco irían metiendo sistemas en ataque. ¿Ha podido ya meter todos los sistemas que quiere o ya las lesiones? Sí, yo creo que los sistemas es completamente secundario, porque si quieres te pongo un ejemplo. Hansley es un jugador que hoy ha hecho, Hansley, 14 puntos, 21 de valoración. Y ahora Cevich ha hecho 13 puntos, 18 de valoración. Es decir, entre los dos han hecho 39 puntos de valoración. Si te fijas cuál es la valoración promedio de la suma de esos dos jugadores, que son los dos cuatros del otro equipo, pues verás que no llega ni a la mitad de lo que han hecho hoy. Entonces, ¿es cuestión del sistema o es cuestión de que se encuentren físicamente bien? Porque el sistema no sirve para nada. Si no, cambiar de ritmo, si no corres, no sirve para nada. Entonces, lo primero es estar bien físicamente y con ganas. Y esto lo demuestra, una demostración más es esto que le acabo de decir. Los sistemas no sirven para nada. Los sistemas son hacerlos bien y hay que hacer cambios de ritmo, aclarados rápido y entonces, pues, todo lo que hayamos metido casi no sirve. Lo que realmente sirve es cuando eso lo haces bien.